Hay que ver como quema la luna Cuando tú no estás aquí Como pesa la noche en mi cama Si me acuerdo de ti Hay que ver como duelen mis venas El amor que te di El sabor de mis últimas penas Que pene para ti No te olvides de mí Hay que ver como mata el dolor El frío y el calor Como sabe de ingrato el sabor del amor Hay que ver como amar Como amargan los besos Que al final me perdí Como matan aquellos recuerdos Que se acuerdan de ti No te olvides de mí 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 No te olvides de mí